Bueno, el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, ¿cómo va el pilotaje de esa nave del Partido Liberal? Bueno, vamos avanzando, preparándonos para un proceso electoral interno del partido. Hoy estamos visitando el departamento de Copán, fin de semana estuvimos en Puerto Cortés y en San Pedro Sula. Hola, contentos, contentos del recibimiento que nos da el liberalismo de Copán. Venimos de la entrada, donde va a estar Julito Peña, el próximo alcalde de Nueva Arcadia. Hoy aquí con César Dubón en dulce nombre. Así que contentos, contentos de estar compartiendo con el liberalismo. Bueno, Honduras vive una crisis. Este 2020 hemos sido azotados por la pandemia y luego por los recientes fenómenos tropicales. Desde el gobierno central, usted, ¿qué tipo de estrategias usaría para tratar de controlar esta situación? Bueno, ha sido un año muy difícil. Muchos han perdido seres queridos, amigos, familiares. Y luego lo que pasó con los huracanes Eta y Yota. Y dos cosas. Primero, el reflejo de la incapacidad del gobierno de manejar una crisis, la falta de planificación, organización y sobre todo la corrupción. Una corrupción que es ciertamente indigna, porque la corrupción siempre es mala, pero en términos de pandemia creo que es peor. Lo que hicieron con los hospitales móviles, todo lo que han hecho en COPECO, claramente deja mucho que desear. Y en segundo lugar, ¿qué haríamos? Bueno, primero es poner gente correcta en el lugar correcto. O sea, quedemos claros. O sea, la ministra de Salud es una profesora. Ministro de Educación es un ingeniero forestal. El que maneja COPECO no tiene título universitario. El que maneja relaciones exteriores no tiene título universitario. El que manejaba finanzas era psicóloga. O sea, desde ahí empezamos mal. Bueno, cuando hablamos de la corrupción, ¿cómo se podría controlarla? Bueno, primero con voluntad política. Y primero que el primer ciudadano del país, que es el mandatario, dé el ejemplo, que hoy no lo da. Esa es la realidad. Entonces, sacamos a la maxi del país. Y diputados de aquí, de nuestro partido liberal, mancharon la bandera rojo, blanco, rojo, porque votaron a favor de que la maxi saliera del país, traicionando los principios del partido, porque se plegaron al partido de gobierno, lamentablemente y vergonzosamente. ¿Qué tipo de fortaleza tiene usted para estar participando, hoy por hoy, pues a la presidencia de la República? Bueno, yo pongo sobre la mesa mi hoja de vida, lo que he hecho en mi vida profesional. No hay actos de corrupción. No tengo cola que nos pisen en relación a eso. Hemos manejado una institución durante más de 10 años y ahí se manifestó qué es lo que Luis Zelaya puede hacer en el ámbito de su vida profesional, privado y lo que podrá hacer en la vida pública. En caso de que usted fuera el candidato oficial, ¿qué posibilidades hay de una alianza, aunque no fuera a la cabeza? Es imperativo hacer una alianza. Es una alianza de país. Y en eso estamos conscientes todos. Y todos los que queremos el país tenemos que estar dispuestos a anteponer nuestros intereses personales por los intereses del país. Pero tenemos que entender la realidad geopolítica porque muchos juegan a hacer oposición, pero realmente le juegan al partido de gobierno. Que quede claro que algunos están jugando en política por una cuota de poder, por resarcir lo que les han quitado supuestamente y los negocian con el gobierno y quieren, porque negocian con el partido de gobierno y estarían cómodos con que el partido nacional siguiera gobernando. ¿Cuál es la posibilidad que cree usted que tiene el partido liberal de tomar el control político de la república? Mucha, mucha posibilidad. Pero el partido liberal genuino, el que no se ha plegado a los intereses del partido nacional, el que no ha transado con el partido nacional, el que tiene que reivindicarse con su gente, el que tenga una causa, el que era afín con la causa social, que hoy se ha perdido lamentablemente, pero vamos recuperándolo y la gente va recuperando la credibilidad en el partido. Bueno, ¿cuál es la fórmula que lleva usted considerando que dentro del partido hay mucha gente que ha sido mencionada en actos bochornosos que han puesto en mal a la república hondureña? Sí, pero esos están en otro movimiento. O sea, esos están en otro movimiento y se han aglutinado porque nosotros les hemos cerrado las puertas. Nosotros no queremos gente involucrada en actos de corrupción. Y claro, o sea, aquí tenemos el primer diputado de Copán en Baltasar Contreras. Y ahí está. Y yo creo que es un... ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Aquí estamos dándole oportunidad a nuevas caras porque Copán necesita recuperar esos curules de dignidad en el Congreso Nacional. Vean las votaciones de los dos diputados liberales en el Congreso Nacional. No hay más que decir. Son casi idénticas a las de un diputado nacionalista. Eso no lo podemos permitir como partido. Y que se habla de una división dentro del Partido Liberal mencionando los dos diputados de Copán. ¿Cómo está esa relación ahí? No hay ninguna. No hay relación. No hay ninguna relación. Yo no tengo comunicación con Juan Carlos Elvira o con el diputado Cristian Hernández. Así que el liberalismo tendrá que ver. Vean las votaciones de estos diputados en el Congreso Nacional. Cuando se dio la toma de posesión ellos fueron los primeros a estar en primera fila con Juan Hernández que le ha hecho un daño enorme al país. Y bueno, ellos tomaron su decisión. Pero yo estoy claro que el liberalismo los va a castigar en las urnas. Yo creo que a partir de la reflexión profunda debemos todos, todos, todos cambiar, hacer una verdadera oposición genuina. Creo que eso es importante, el diálogo, por sobre todo. Pero entender, entender que hay muchos intereses en juego. Muchos que se visten de liberales, pero anteponen sus intereses. Y eso es una realidad. Bueno, último mensaje, ingeniero. A toda la gente que nos ve a través de este medio especialmente a la gente de Copán sobre la labor que vienen realizando ustedes ¿Qué quieren y hacia dónde van? No, que nos tenemos que unir. Tenemos que sacar a estos delincuentes que gobiernan le han hecho un daño enorme al país y que le demos oportunidad a caras nuevas en Copán. Que quienes han estado representando a Copán en el Congreso Nacional no lo han hecho bien lo han hecho plegado al partido de gobierno que ha sido un partido de gobierno corrupto ligado al narcotráfico y que le ha hecho un daño enorme a nuestro país. Que es una oportunidad de cambiar que el 2020 fue un año difícil muy difícil pero el 2021 es el año en el que podemos fortalecer la democracia y reivindicar nuestros principios y valores partidarios. Por último, para dar fe sobre el candidato primer diputado, Baltita y don César de aquí de este municipio ¿Qué podemos decir a la gente? De que estamos en el lado correcto. Por eso decimos recuperar Honduras vamos a recuperar Dulce Nombre con César Dubón vamos a recuperar Copán con Baltasar Contreras y que si ellos están en nuestro movimiento es porque todos estamos del lado correcto. Muchas gracias.